La Iglesia de San Sebastián Juana recibió una esmerada formación humana y cristiana. Durante su adolescencia y juventud va reforzando su vida como cristiana, nutriéndose de las devociones religiosas propias de su tiempo, de manera especial la devoción a Jesús sacramentado, a la Inmaculada Concepción, a San José y a Santa Teresa, lo que a su vez la lleva de forma progresiva a una mayor sensibilidad y compromiso con aquellos más necesitados. Muy pronto Juana descubre el don del amor de Dios en su vida. Su intensa vida de oración y su constante relación con Dios le permiten vivir la alegría, la humildad, la constancia, el dominio de sí, la paz, la bondad, la entrega, la esperanza y el amor. Por ello, quienes la conocieron, nos la presentan como una mujer que logró vivir lo ordinario de forma extraordinaria. A los 18 años descubrió el plan de Dios sobre su vida, que era entregarlo todo y entregarse del todo al Señor, a través de la evangelización y el servicio de la mujer obrera. Y es así que en 1884, después de muchísimas dificultades y obstáculos, especialmente por parte del entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Antolín Monecillo, logra finalmente su permiso para abrir una casa que diera acogida, formación y dignidad a las obreras que dado el creciente proceso de industrialización del siglo XIX, se desplazaban de los pueblos a la ciudad para trabajar en las fábricas, donde eran consideradas lamentablemente meros instrumentos de trabajo. Unos meses después, en esta misma casa, se inaugura una escuela para hijas de obreras y otras jóvenes se unían a su proyecto compartiendo los mismos ideales. Desde este momento comenzaba a tomar forma en su vida lo que experimentaba como voluntad de Dios, yo y todo lo mío para las obreras. Consigue la aprobación diosesana del instituto en 1892, el cual crecía en miembros y se iba extendiendo por distintas zonas industriales. Juana emite la profesión temporal en 1895 junto con las primeras hermanas y en 1911 la profesión perpetua. Durante todos estos años, su vida fue una entrega incondicional a la voluntad de Dios, haciendo suyas las palabras de María ante el anuncio del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Frase que se convirtió en la clave de su espiritualidad y en estilo de vida, hasta el punto de definirse como esclava de la esclava del Señor y de dar nombre y significatividad a la congregación fundada por ella. Muere el 16 de enero de 1916. El instituto alcanzaba el 14 de abril de 1937 la aprobación temporal pontificia de su santidad Pío XI y el 27 de enero de 1947 la aprobación definitiva de su santidad Pío XII. El 5 de julio de 2002, ante Juan Pablo II, fue promulgado el decreto de aprobación de un milagro atribuido a su intercesión.